Hola hijos de Einstein, ¿listos para que les estalle el cerebro? ¿Sabían que el inventor del láser fue Albert Einstein? Pues así es, y se lo voy a contar en este maravilloso vídeo en colaboración con la revista N más 1. Bueno, bueno, el inventor, en realidad el precursor. ¿Qué tipo el Albert Einstein este, no? La relatividad general, la relatividad especial, el efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano, ahora también el láser. ¿Pero qué va a ser esto? ¿No va a dejar nada para otros? ¡Muchúo! En realidad lo que hizo Albert Einstein fue establecer los fundamentos del láser. En 1916 Einstein acabó con su teoría general de la relatividad. Y no tardó mucho en ponerse con otro asunto, en particular con la teoría cuántica de la luz. Con lo que estableció los fundamentos del láser. En ese momento, 1917, gracias a Einstein y muchos otros, ya se había avanzado mucho en la comprensión de la naturaleza cuántica, de la materia y de la luz. Einstein explicó el efecto fotoeléctrico suponiendo que los electrones absorbían la luz en cuantos paquetes de energía, que más tarde se llamarían fotones. Por otro lado, Bohr había intentado explicar la estructura atómica por medio de órbitas cuantizadas. Ok, 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 juntemos estas dos ideas. Los electrones se mueven en órbitas cuantizadas y la luz está formada por paquetes. A ver qué pasa. Pues empecemos por el principio, la estructura atómica. Según el modelo de Bohr, cada nivel atómico más alejado al núcleo es un nivel de mayor energía. Pues teniendo en cuenta que la luz son paquetes de energía y que la energía se conserva, esto da lugar a tres diferentes procesos. Uno, absorción. Un fotón que pasa por ahí es absorbido por un electrón. Gracias a esa energía adquirida pasa a un nivel superior. Con esa energía extra el electrón hace un upgrade, pasa a la versión premium, como en Spotify. La energía del electrón sería como el dinero. Ojo, conservación de energía. Esto solo ocurre si la energía del fotón es aproximadamente igual a la diferencia de energía entre los niveles. Muy bien, pero hay más. Dos, emisión espontánea. Todos sabemos que en el universo todo tiene un estado de mínima energía, así que imagínense qué le puede pasar a ese electrón que está en el nivel premium. Pues al cabo de poco tiempo volverá a su estado de pobre, al nivel de mínima energía emitiendo un fotón. Y a comerse los anuncios, pues como todos. Bien, de nuevo conservación de energía. La energía del fotón será igual a la diferencia de energía entre los niveles. Y cuando se produce esa transición, pues al ser un proceso cuántico es aleatorio. Nadie sabe. Lo curioso e interesantísimo es que hay un tercer fenómeno. Tres, emisión estimulada. ¿Y qué pasaría si consigo que en vez de un electrón haya muchos electrones en la versión premium? Un fotón de exactamente la diferencia de energía entre niveles estimulará el salto a un nivel inferior. Lo que provocará una emisión masiva de fotones de la misma frecuencia. Esto casi, 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 casi es un láser. El primer láser fue desarrollado en 1960 por Cedron Maimann. Un láser, su propio nombre lo indica, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, se basa en dos conceptos fundamentales. Uno, inversión de población en, por ejemplo, un semiconductor. Esto es esto de que los electrones pasan al nivel premium. Y dos, amplificación debido a una cavidad resonante. Gracias a sus propiedades, que es una luz monocromática. De frecuencia muy pura. Coedente. En fase. Y muy focalizada. Y muy focalizada. Hace que tengan miles de aplicaciones, como ya saben, lectores de CD, de códigos de barras para romper cosas. Pero sobre todo, fundamentalmente, para tocar los cojones del portero rival. O también, para hacer cosas tan molonas, como crear materia de masa negativa. ¿Vieron la noticia? Extra, 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 extra. Encontrar una partícula de masa negativa sería genial. Primero, porque molaría mucho para llevar la clase. Segundo, porque nunca se ha observado ninguna, y esto sería un granito. Y último, porque muchas aplicaciones exóticas y, por lo tanto, muy molonas, requieren de materia de masa negativa. Pero me temo, amigos míos, que como ya imaginarán, hay que invocar al Squirtle Científico. ¡Vamos, Carlman! Es una cuestión de definición. La definición que se está aplicando aquí en materia condensada o en óptica, es una definición que nada tiene que ver con la definición clásica de masa, como la que se obtiene, por ejemplo, con el mecanismo de Higgs. Por eso que estamos nuevamente en un caso típico de abuso de lenguaje en ciencia. Así que mi veredicto es... ¡Squirtle Científico! ¡Vamos, Carlman! Caso cerrado. Pues esto ha sido todo, compañeros. Y, ah, mira, lo que he recibido por correo. Sabor Cósmico, de Aldo Bartra. Un libro estupendo que me leeré próximamente. Y dejo aquí abajo en descripción la forma de que puedan conseguirlo en México, en España o en cualquier parte del mundo. Sabor Cósmico. También mis dos libros hermosos. Y finalmente me pueden seguir en mis redes sociales donde recibo preguntas, sugerencias de cualquier tipo en... Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.